Avanza la noche, avanzamos también en GPS y es momento, Violeta, de darnos algunos permisos. Levantamos reglas temáticas, es el arte de lo inesperado, con Juan Esteban Constaín. Buenas noches, ¿cómo van ustedes? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, a veces yo exalto aquí personajes, es como si uno pudiera recomendar un buen amigo, un buen libro, un buen vino, un buen disco, pues hay personajes que vienen a la tierra a hacerla mejor, como hay otros que vienen a empeorarla. Y en este caso quiero hablar de uno de mis ídolos intelectuales que se llama George Steiner. Aquí traigo uno de sus libros, su autobiografía, que se llama Errata, pero como ustedes lo pueden ver ahí, rodeado de esos amigos que nunca nos abandonan, que son los libros. Steiner es un erudito, es un sabio, un sabio de origen judío que nació en 1929, que se educó en los Estados Unidos, pero en la tradición francesa, que era de una familia austriaca. Entonces, desde niño hablaba, perfecto, alemán, inglés, francés, con su padre a los ocho años leyó la Iliada en griego. No. Pero eso es lo de menos. Lo que más me gusta es la filosofía que está detrás de la sabiduría de Steiner. Steiner dice que la sabiduría solo es posible cuando hay felicidad, cuando la curiosidad no se agota. Y es una enseñanza, porque estamos acostumbrados a asociar siempre a los sabios con el aburrimiento, con la soberbia, con la arrogancia, y en este caso es todo lo contrario. Claro, y lo acerca mucho más a la vida simple de cualquier ser humano que puede ser sabio a través de su vida, viviéndola de manera cotidiana y feliz. Alguna vez le preguntaron a Yamit a Steiner que por qué él no había escrito ficciones o no lo había hecho tanto, sino ensayos. Y él dijo, sí, mi destino es el de un crítico, el de el intérprete de la belleza que producen los otros. Pero me parece, dijo él, un destino maravilloso, porque es como el del cartero de Neruda que lleva las cartas de amor entre los autores más grandes de nuestra tradición y los miles de lectores que pueden llegar a tener. Maravilloso, George Steiner. ¿Sus obras son fáciles de conseguir? Sí, están traducidas al español en cualquier librería. Uno va y pregunta por Steiner y hay varios libros con sus ensayos, sus artículos. Es un prodigio y lo recomiendo siempre. Esa es una muy buena noticia. ¿Por qué rata? ¿Por qué errata, no? Sí. No, ¿por qué errata? Sino, ¿por qué errata? Porque errata son esos errores de tipografía que aparecen en los libros, ¿no? Y Steiner dice que la vida de alguna forma se justifica no solo por los aciertos, sino también por las erratas, por los errores en nuestra biografía. Muy bien, Juan. Pues mejor aún. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes. Bueno, feliz noche. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de fauna, de flora, de especies que están en extinción generalmente y de cuándo en vez aquí abrimos un espacio para generar esa reflexión. Cuidar las especies que están en vía de extinción. El armadillo. Una más en nuestro país, Jason Morris. Tatúbola pasó a la historia al convertirse en la mascota oficial del Mundial de Brasil 2014. El simpático armadillo, símbolo del gran certamen de fútbol, organizado por la FIFA, es una de las miles de especies en peligro de extinción en el planeta. Conocidos científicamente como dasipódidos, los armadillos son considerados como la especie de mamíferos más amenazados y azotados, directa o indirectamente, por la mano del hombre. Estos animales tienen presencia desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina y a lo largo del continente latinoamericano se les conoce de manera diferente. Kirquincho, kuzuco, mulita, tatú, cachicamo, gurre o jerrejerre son algunos de sus nombres. El cuerpo de este mamífero se caracteriza particularmente por tener un escudo o caparazón que le permite enrollarse en una especie de esfera. Posee una cola larga, sus patas son cortas y están compuestas por unas garras que le permiten hacer ciertos orificios en la tierra, donde normalmente habita o se refugia. Otra característica de este animal son sus dientes de forma cilíndrica y muy diminuta y que según los estudios no poseen esmalte. Su lengua es delgada y tiene una forma de lanza puntiaguda. El tamaño de este animal varía según la especie. Por ejemplo, el armadillo pichiciego, oriundo de la región central argentina, tiene una longitud de 7 a 11 centímetros. Por el contrario, el armadillo gigante puede pesar 60 kilogramos y tener una longitud por encima de un metro, desde su hocico hasta la punta de su cola. En nuestro país esta especie se encuentra particularmente en la orinoquía y se le distingue con el nombre de ocarro. Los armadillos en general tienen hábitos nocturnos y se alimentan principalmente de insectos, algunos gusanos, pequeños vertebrados y en algunas ocasiones de carroña. Según reportes científicos, en el planeta existen 21 especies de armadillos. Colombia cuenta con 6 de estas especies que están distribuidas en las cinco regiones que componen el país. Sin importar cuál sea su especie, todas tienen el mismo grado de presión. Inicialmente la cacería excesiva para el consumo de su carne, así como el uso de su sangre en la medicina tradicional, contribuyeron en su reducción. Hoy su mayor amenaza es la ampliación de la frontera agrícola y la deforestación, que ponen en riesgo su hábitat y la existencia de esta especie única en Latinoamérica. Seis especies del armadillo en nuestro país también están en riesgo en vía de extinción por la caza Yamit y también por la deforestación. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más.